La UNAS se recuperó al bebé de tres meses, cuya madre, una venezolana de 22 años, fue asesinada en Guaquillas el pasado 26 de abril. Estefany Francesca Valenzuela Bastidas había llegado a un sitio de acogida en la provincia de El Oro con su bebé en brazos. Alrededor del 22 de abril dejó a su hijo a cargo de una pareja identificada como Carla Alvarado y Eduardo González Virgilio. El cuerpo de la madre de este bebé fue localizado en un canal de agua en la vía Arenillas-Guaquillas con golpes y cortes. Una pareja llegó hasta Lima con el bebé y lo dejó en un lugar de acogida hasta este viernes. Aún no hay detenidos por la muerte de la mujer venezolana ni por el secuestro del bebé.